¿Qué tal? Esto es The Comment y en esta ocasión quiero reseñar el libro Filosofía de la Historia de Immanuel Kant. Kant nació en Prusia y su figura es muy respetada hasta el día de hoy. Su obra preconiza la labor de muchos filósofos, entre ellos Hegel y Heidegger, también alemanes. Este libro es una colección de ensayos y escritos en las que el filósofo prusiano-alemán comenta acerca de lo que piensa sobre la historia, su significado, sus recursos y su filosofía. Kant postulaba que los sentidos perciben a los fenómenos y la historia es una asociación de hechos fenoméricos sujetos a leyes naturales que están bajo la simple confusión de las apariencias o fenómenos. Él creía que existía una especie de juego de la libertad que marca el paso de la historia. Como ejemplo menciona el matrimonio, el cual es un acto libre, voluntario e individual, al igual que las acciones humanas a lo largo de la historia. Y estas acciones no pueden ser determinadas con anticipación, pero en forma colectiva están reguladas por una ley. El papel del historiador consistirá en descubrir cuál es esa ley y tomar conciencia de que no es la única que dará sentido a la historia, sino de que se trata de un grupo de leyes en la historia y no de leyes de la historia. La naturaleza rige la historia por medio de leyes similares a las naturales. El ser humano progresa según aumenta su conocimiento, lo que le permitirá eventualmente un dominio paulatino de la naturaleza. Kant señala que es indispensable que las personas se apoyen en lo conseguido por otros en el pasado para darle sustento al presente y al avance. De lo contrario, habría que iniciar cada vez desde cero y así no se conseguiría progresar. El filósofo indica que la tarea de la humanidad es el desarrollo de la razón. La muerte individual no afecta el crecimiento del colectivo, ya que de ser así quedaría estancada. Otro punto es la tendencia del humano a la asociación con sus semejantes, aunque eventualmente requiere de soledad y aislamiento para regenerarse, creando un balance en su existencia. El ser humano de vez en cuando choca con la naturaleza, es decir, hay un antagonismo derivado de lo que Kant llama el plano oculto de la naturaleza. Al humano le corresponde descifrar ese proyecto que regula armónicamente a las personas y sus acciones dentro de un entorno determinado. La providencia será la encargada de guiar al ser humano hacia tal descubrimiento. La historia entendida universalmente es una de las principales aportaciones de Kant. Esta impresa implicaría que los historiadores tuvieran una misma concepción de la historia en todo el mundo, lo que lo volvería universal. Collingwood, por ejemplo, decía que el pensamiento histórico debe unirse con la filosofía porque los hechos merecen ser narrados y a la vez comprendidos, aparte de ser vistos desde dos perspectivas, una interior y otra exterior. Kant hablaba que las pasiones son el motor de la historia, aquellas emociones como la soberbia, la codicia o la ambición. Los seres humanos son movidos por el ansia de poder, por lo que se sacrifican a sí mismos o sacrifican a los demás para alcanzar sus metas, entre ellas el progreso. Sin embargo, las hostilidades surgirán de manera inevitable provocando acciones y reacciones y, por ende, un cambio. La ficha del libro es Immanuel Kant, Filosofía de la Historia, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, año 2015. Muchas gracias y hasta pronto.